Good morning, maleteros. Estas son las 5 cosas que debes saber antes de viajar a Belice. Su moneda oficial es el dólar beliceño, la cual cuenta con una tasa de cambio fija de 2 dólares beliceños por un dólar americano. No es necesario que cambien divisas, pues el dólar americano lo reciben en todas partes. El idioma oficial de Belice es el inglés, pero la lengua con la que en su mayoría hablan entre ellos es el criollo beliceño, una mezcla de lenguas africanas con inglés. También, un poco más de la mitad de los habitantes hablan español. Deben comprar un seguro médico obligatorio para la entrada al país. Lo pueden hacer al llegar o en línea antes de viajar en el siguiente enlace. Nos costó 18 dólares americanos. Se puede llegar vía aérea al aeropuerto internacional Philip Coulson en la aldea de Alainville a tan solo 15 minutos de la ciudad de Belice. Te cobrarán unos 50 beliceños por trayecto, vía terrestre por la frontera con Guatemala por México y vía marítima desde Chetumal, México, donde podrás tomar un ferry hacia San Pedro o Cayo Colca. También hay cruceros que llegan a Belice. Este país exige en inmigración que tengas reservado un hotel y que además este hotel tenga el sello Gold Standard Entities. Les recomiendo visitar la página de travelbelice.org, donde pueden ver toda la info del país como requerimientos de entrada, comercios que tiene del Gold Standard Entities y mucho más. Vale, tenemos esto fue todo por hoy. Si les gustó, por favor compartan, denle like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!